Bien, asambleísta, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar hoy en Contralanza. Buenas noches, Blanquita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos. Ahí, ahora sí, ya le tengo la mano. Muchísimas gracias. Sí, sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una jornada exhausta para usted y bueno, quiero primero decirle muchísimas gracias en serio por haber aceptado la entrevista en medio de esta coyuntura tan problemática y que ha sido comentada en todo el Ecuador hoy. Ya vamos a hablar de la denuncia que puso hoy. Primero, necesitamos y todo el Ecuador necesita asambleísta que usted responda por esto precisamente. Este es un señalamiento tan grave que hace Fernando Villavicencio. Usted firmó un contrato desde una comisión que supuestamente la asambleísta no construyó usted, sino que recibió de terceros. ¿Es verdad, no es verdad? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, mire, han tratado de desviar el motivo del juicio político. Han pretendido ponerme a mí como interpelante sabiendo que el juicio político es contra Guillermo Lazo Mendoza. Ese informe fue construido y elaborado por los técnicos de la comisión. Tengo toda la documentación y todos los respaldos. Las mentiras que dice el señor Villavicencio para tratar o pretender defender, como lo hemos visto, abogado de Lazo, son realmente contradictorias a todas las mentiras que ha creado alrededor de este informe. Primero, que quieren utilizar el informe para salvar al presidente. Luego, que quienes construyeron ese informe son unas personas fuera de la comisión. Totalmente desubicado el señor Fernando Villavicencio. He pedido para que sea la fiscalía quien haga todas las investigaciones pertinentes, se tiene toda la documentación y estará dispuesta a acudir a cualquier llamado que se haga desde esa entidad. No voy a responderle al señor Fernando Villavicencio porque sabemos lo que es. Es un apasionado abogado defensor de Lazo y aparte que, como él mismo dijo, desde un inicio en esta comisión nos vamos a dedicar a evacuar las pruebas de cargo y de descargo sobre el delito de peculado. En ningún momento se habló de que se va a tratar de otra comisión y el proceso y el trabajo de otra comisión. En ese sentido, queda evidenciado lo que es este señor Fernando Villavicencio. Además, que el día de hoy, él manifestó que sabía de todo este entramado de corrupción, que sabía del peculado en el contrato de Amazonas. Sí, un segundo. Y no dijo absolutamente nada. Vamos por orden porque, en serio, vamos a conversar con usted. Es que hay muchas líneas que son necesarias tocar. Por ejemplo, a mí me salta la pregunta inmediata. Y no, y para nada es desviación, asambleísta, porque todo lo vamos a abordar. A ver, usted asegura que se elaboró el informe desde la comisión y que no fueron estos técnicos vinculados a Amazonas Tankers y Andes Tankers, como lo asegura Fernando Villavicencio. Bien, a propósito de que se elabora un informe a favor y a propósito de qué camino luego usted vira el asunto y va a interpelar al presidente, primero desde, por supuesto, el juicio político y luego directamente a fiscalía, como lo hizo hoy. O sea, ¿en qué momento fue elaborado este informe? ¿Para qué fue elaborado este informe asambleísta a favor del contrato? Y luego, ¿cómo es que se cambia este discurso? Vamos lento para poder entender. Bueno, este informe surge a raíz de otro informe y de otra investigación que se hizo de Petroecuador. En ese momento, el gerente de Petroecuador manifiesta que debe desaparecer la empresa Floppec, porque está causando pérdidas y que debería ser parte de una unidad de negocios de Petroecuador. En ese sentido, comenzamos a hacer las investigaciones en la empresa pública Floppec y ver cómo está llevándose el transporte o el precio de transporte de cada uno que mantenía con los contratos o con los acuerdos comerciales. En ningún momento, Blanquita. La perdí a la asambleísta, se le fue el internet. Bien, tenemos un problema de conexión con la asambleísta Pazmiño. Bueno, ella estaba conectada desde su casa. Importante información, la que nos estaba compartiendo. En realidad, estaba... Ah, ahí la tenemos. Perdón. Sí, ahí sí, ya, le hacía. Lo que pasa es que estoy desde mi teléfono y entraba una llamada. Ya, no, no se preocupe. Entonces, en ningún momento del informe, estoy recomendando, se continúe con el contrato. Otra llamada, la están llamando mucho porque a ella la llaman demasiado. Ahora que está metida en el juicio político, esperemos que de nuevo se conecte la asambleísta. Importante, ya viene nuevamente. Yo sé que hay mucha gente conectada a propósito de este programa porque la asambleísta Pazmiño también, recordemos, fue noticia hoy a propósito de la denuncia penal que puso contra el presidente Guillermo Lazo por presunto peculado. Es importantísimo esto, Bernardo. Y recordar también que luego de que puso esta denuncia, esta instaer mandatario, muy bien, la tenemos a la asambleísta, después comentamos al respecto y le pregunto también algo que tengo que, una duda. Ok, asambleísta, continuemos. Entonces, ese informe nunca, usted nos decía, que ese informe nunca recomienda que se siga con el contrato. Que ese informe se hizo a propósito de... Porque querían desaparecer la empresa pública Flopé. Y comenzamos a hacer las investigaciones, un proceso de fiscalización. Y además, si se puede leer el contexto del informe, habla sobre lo que está pasando en la empresa. Nos mandan... Es construido también con la información que nos envía en ese entonces el gerente de Flopé, que es el señor Osvaldo Rosero. Nosotros pedimos como las conclusiones y recomendaciones que se revise cada uno de estos acuerdos comerciales. Se le informe al presidente, se le envía a la comisión de fiscalización, se envía a Contraloría. Pero no han hecho absolutamente nada. Luego, creo que los señores se dan cuenta de que este informe conocía al presidente, que no se revisó ningún contrato, no se hizo absolutamente nada de la investigación que se hizo desde la comisión. Y ahora pretenden desviar la atención y decir que este informe es construido, no sé, en qué otras computadoras. O sea, totalmente desubicados. Tenemos nosotros todos los documentos de la transparencia y legalidad de este informe. La abogada Andrea Poveda, asambleísta, también, bueno, pues ha firmado. De hecho, la tomaron como parte de las pruebas para poder increparla a usted. Y ella, bueno, salió diciendo en videos al público, que hoy son conocidos por todo el país, que efectivamente ese informe no fue elaborado. Esta aseveración tan grave que hace y que usted niega contundentemente, a propósito de qué surge de acuerdo a su lectura. Porque me imagino que va a decir que también es falso, ¿no? Bueno, esto surge o todo esto sale porque la señora fue desvinculada de la Comisión de Régimen Económico por pasar información al gobierno. Nosotros, cuando estuvimos construyendo el informe de Petroecuador, la señora enviaba información a un gerente de allá de la empresa de Petroecuador y manifestaba que le incomodaba, que le molestaba el informe que se había hecho. En ese sentido, las capturas de la pantalla de lo que ella habla, me enviaron y le dije a ella por qué salía de la comisión. Aparte que comienza también a ponerse a las órdenes del ministro de gobierno, que en ese entonces fue el señor Cucalón, quien asumía ya el ministerio de gobierno, y ella le comienza a ponerse a disposición y a escribirle. En ese sentido, se pidió que por favor renuncie, porque no está bien que una secretaria de una comisión esté parcializándose hacia el gobierno. Usted sabe lo delicado que es todo esto. Es importantísimo estas declaraciones. En algún momento también llamaremos a la abogada, porque aquí en la defensa todos tienen voz. Hoy usted presenta, asambleísta, una denuncia por peculado. Antes de irnos al contexto de la denuncia, pasaron dos situaciones importantes. La primera, usted afirma que recibió una amenaza de muerte y luego recibe, empieza a correr el rumor de que iban a allanar su oficina. ¿Cómo fue esto en el escenario de la denuncia penal? Bueno, yo les pedí que por favor hagan todas esas investigaciones pertinentes en fiscalía. Estamos teniendo una sesión. Se pasa una información errónea a todos los medios de comunicación. Comenzaron a querer incidentar en la comisión. Habían personas presentes, madres de familia, porque se estaba tratando un tema importante sobre el Cenecit y sobre cómo se les está cobrando unos valores que no alcanzan, sumándose interés sobre interés y que los jóvenes, luego de terminar de estudiar, no tienen trabajo. Esos temas delicados que estábamos teniendo en la comisión comienzan a apelar la presidencia, comienzan a asomar los periodistas a decir que se va a allanar la comisión de régimen económico. Y esa es la clase de gobierno que comienza a provocar todas estas confrontaciones, esta forma de desviar lo que es el juicio político. Como le dije, estoy dispuesta. Si tienen que ir a la oficina, llevarse las computadoras, a revisar todos los documentos, están abiertas las puertas para que hagan toda la investigación pertinente. Es totalmente desubicado lo que dice el señor Fernando Villavicencio. Es una mentira. Es una mentira. Los técnicos de la comisión están dispuestos de igual manera a dar sus declaraciones con documentos de cómo fue elaborado ese informe, enviada a la secretaria de la comisión de fiscalización y luego compartido en todos los despachos miembros de la comisión, debatido en la sesión y votado también. Ya, importantísimo asambleísta. Y bueno, con esto termino. Mis compañeros también quieren y tienen muchísimas dudas. El escándalo del asambleísta Calo, impresentable, bueno, de acuerdo a las primeras versiones, lo encontraron en flagrancia en un hotel. Es de Pachacútic, la acompañó en la mañana. ¿Cómo es posible que haya este tipo de elementos? ¿O qué es lo que conoce del caso? Porque tampoco quiero parecer jueza y ya juzgar al asambleísta, pero a la vista de todos, una flagrancia de una violación es, bueno, pues un caso prácticamente cerrado, ¿no? Cuénteme, asambleísta. Bueno, esto es bastante delicado lo que está pasando. El compañero Peter Calo tendrá que fiscalía revisar todas las pruebas. Además, tengo entendido que ya mismo se va a dar la audiencia y esperemos los resultados. Yo no me puedo pronunciar sobre lo que está pasando con el compañero Peter Calo por el tema muy delicado que usted acaba de mencionar, una presunta violación. Bien, asambleísta, antes de darle paso a mis compañeros, otra cosa. Este informe por el que lo señalan, la señalan a usted, a Villavicencio, ¿es público? ¿Podemos acceder a él? ¿Quién lo firmó? También es importante saberlo para cerrar el ciclo del tema. Claro que sí, esto está subido en las páginas. Creo que yo subí también en mi tweet. Subí cuáles son las conclusiones, las recomendaciones. Ha sido votado en la comisión por cinco de los miembros aprobados. Cuatro se abstienen, son asambleístas de gobierno. Luego quieren utilizar mi informe como prueba a favor del presidente. Manifiestan que votaron abstención porque no se debatió o no sabían. Se confundían los asambleístas de gobierno por qué votaron abstención. Y luego se dan cuenta que ese informe no favorece a ningún contrato menos a Amazonas Tanker. Lo que se está pidiendo es que se revise que puede haber más utilidades, más ganancias. ¿Dónde se están yendo todo ese dinero a los terceros? El Ecuador ha sufrido grandes pérdidas en esa empresa Flopec y a vista y paciencia del presidente. Asambleísta, muy buenas noches. Le saluda Alan Panchana. Siente que se está quedando sola en la asamblea. Y digo esto porque no solamente Fernando Villavicencio se ha puesto en su contra o lo está acusando. El bloque de UNES del correísmo ha dicho, señalándole a usted, que van a combatir la corrupción vengan de donde vengan, refiriéndose justamente a la supuesta intromisión en el texto de este informe de Isaac Garzón Méndez, hijo menor de Galo Garzón. Pregunto, usted antes votaba más o menos con el bloque de UNES, ya no con Pachacuti. ¿Cómo queda ahora la posición de Mireia Pazmiño en este escenario? Mireia Pazmiño pertenece al bloque de Pachacuti-Conaye. Somos un grupo de cinco asambleístas que hemos estado bajo el direccionamiento de la CONAE y de las bases y de las comunidades. Nosotros hemos hecho mayoría con la bancada de UNES, con el Partido Social Cristiano y una parte de la IDE. Mireia Pazmiño no es que está sola. ¿Y por qué UNES se suma a la investigación en su contra? Para que haya esclarecimiento de todo lo que está pasando, y como le dije, estoy totalmente de acuerdo. Hizo lo que se debe hacer, que sea Fiscalía quien investigue cómo fue elaborado ese informe, para que haya transparencia y se presente a todos los ecuatorianos lo que en verdad ha pasado. Y no tratar y no pretender desviar la atención del juicio político al presidente Guillermo Lazo. Votaba, usted ha votado con el PSC y UNES como lo dice, ¿cómo va a votar si llega esto al pleno, la votación del juicio político? A favor del juicio político, yo soy una de las proponentes del juicio político, y creo que todos los asambleístas que tengan un poquito de decencia. ¿Se han acercado a emisarios del Ejecutivo para convencerle de lo contrario? No, no se han acercado, yo jamás he recibido a nadie del Ejecutivo, creo que ellos saben mi postura firme y no voy a permitir en ningún momento estar en negociaciones con el gobierno nefasto y neoliberal. Y por último, ¿qué le parece la posición de Lonidas Issa de exigiendo y casi vigilando a todos los asambleístas que fueron electos por Pachacútic de tener una postura clara y no venderse como ha dado a entender? Mire, él es el representante, el presidente de la CONAE, de la organización más grande, el Pachacútic es el brazo político de la CONAE, y él como presidente, escuchando a las bases a cada una de las regionales que decidieron ir por este juicio político, por todo lo nefasto que ha sido el gobierno para las organizaciones sociales, ahora está tomando la decisión no personal, sino colectiva, pero él es la voz de la CONAE, él es el presidente de la CONAE, de vigilar a cada uno de estos asambleístas porque se escucha que este gobierno corrupto quiere salvarse corrompiendo a los asambleístas, principalmente de la bancada de Pachacútic, y hay que estar vigilantes de aquellos. ¿Qué asambleístas que votaron por el primer informe que recomendaba el juicio político, que pasó con 104 votos, ahora pretenden cambiar su voto? ¿A cambio de qué? ¿A favor de qué? ¿Les están ofreciendo ministerios? ¿Tiene pruebas de que están comprando esas conciencias? Mire, se ha escuchado en los audios como dicen que no solamente van a acoger un solo ministerio, o un ministerio completo, sino que hay que pedir tres ministerios, y eso sale por la propia subcoordinadora del movimiento Pachacútic, la señora Cecilia Velázquez. Aparte de eso, también se ha escuchado del propio jefe de bancada del movimiento, Mario Ruiz, que ha estado en conversaciones con el ministro de Gobierno, el señor Henry Cucalón. ¿Qué más pruebas queremos? Pero ahora hay que ver cómo serán esos votos. Hay que estar en toda la ciudadanía, no solamente en la CONAE, todo el pueblo ecuatoriano. Con esto termino. O sea, deben recibir algo a cambio, no deben convencerse con argumentos, porque lo que se nota hasta ahora, hoy, que fue el último día de esgrimir pruebas, es que no asoma nada concreto en este caso de FLOPEC. Al menos en este tema que se está analizando, y luego con la singularización de las pruebas, no hay nada concreto. Entiendo que es un juicio político, que ustedes pueden votar como quieran, pero, ¿están realmente pesando los argumentos o no? Mire, los argumentos no hay suficientes. Nosotros tenemos un decreto, el decreto 163, que le nombran al señor Hernán Luque Lecaro, como presidente de EMCO y que encabece la presidencia de FLOPEC, del directorio de la empresa pública FLOPEC. Este personaje, hay los audios en el que pide 150 mil dólares para él, y luego irse a Paraísos de Andorra a dejar ese dinero. Pero, ¿estamos hablando de un contrato anterior a este gobierno? Estamos hablando de un contrato que sale desde el año 2018, pero, ¿qué hizo este gobierno? No hizo absolutamente nada. Hay la carta del señor Estupiñán, quien le está informando al presidente de todas las irregularidades en este contrato, de todo lo que está pasando en la empresa pública FLOPEC, que ya lo ha anunciado al señor Hernán Luque, pero el presidente no hace absolutamente nada. Y él, a través de su delegado, pidiendo dinero, 150 mil dólares mensuales, y también para su cuñado Danilo Carrera, 30 mil dólares. Entonces, ¿qué más evidencias queremos en esta empresa pública FLOPEC, en especial en el contrato de Amazonas Tanque? Pero el juicio político, como usted dice, es un juicio político. Ya pasó la admisibilidad de la Corte Constitucional. Estaba motivado que hay peculado. Lo que ahora nosotros debemos hacer es un proceso sobre la responsabilidad política que tiene el presidente sobre todas estas irregularidades que ha estado en la empresa pública FLOPEC. Asambleísta, buenas noches. Bernarda Ceballos le saluda. Dos interrogantes puntuales. Ya antes de culminar la entrevista. UNES aseguró que se aleja de usted y solicitó que usted sea investigada. ¿Cómo va este proceso y qué dice de eso? Primero vamos por parte. Contésteme esta pregunta y ya después vamos con otro tema. Bueno, el día de hoy manifestó el señor Fernando Villavicencio que ayer ha puesto una denuncia penal contra mi persona. Mañana voy a acercarme a Fiscalía, a ver cómo está esa denuncia, y manifestar que se me tomen lo antes posible las versiones y presentar toda la documentación de descargo que se tiene en la Comisión de Fiscalización. La bancada de UNES lo que ha sacado es un comunicado pidiéndose haga todas estas investigaciones. Perfecto, asambleísta. Y ahora sí, antes de culminar la entrevista, se ha solicitado a la Fiscal Diana Salazar que le incluya a usted en el programa de víctimas y testigos esto por la gravedad de las acusaciones, amenazas de muerte que usted ha recibido. ¿Cómo fue esa amenaza de muerte? Quizás vía telefónica, alguna carta. Coméntenos un poco más al respecto y si también, pues, tiene miedo. Bernarda, ¿cómo está? El día de hoy presenté una denuncia penal por el delito de peculado al presidente Guillermo Lazo Mendoza, motivadamente y pidiéndose tome algunas acciones inmediatas de parte de Fiscalía. Luego de aquello, se me envió un mensaje de texto en el que se me amenazaba y decía que tenga cuidado, bueno, un poco de palabras que no puedo pronunciarlas, pronunciarlas groseras y se decía que tenga cuidado porque alguien me va a matar. Ya se ha pedido que se configure eso. El día de mañana los abogados estarán presentando a Fiscalía para tomar todas las acciones pertinentes. Bien, importante asambleísta, como le dije, muchísimas gracias por venir a comentar y ampliar la información muy importante que se ha comentado esta tarde en el marco del juicio político. Es importante también que se despida, por supuesto, con un comentario. Pachacuti ha sido noticia, lamentablemente, por vergonzosas declaraciones de ciertos miembros del movimiento y que no dejan al ciudadano frustrar un poco porque hay un lineamiento. No estoy generalizando, quiero ser muy clara con esto, pero sí quisiera saber si ustedes a la interna han conversado sobre estas vergonzosas declaraciones de varios de sus miembros, de varios movimientos y, no sé, tienen quizás actos disciplinarios, algunos llamados de atención ya puestos, qué están haciendo para que la integridad ética del partido no se vea más mancillada. Mire, toda la coordinación de Pachacuti y la coordinación nacional a través del señor Marlon Santi y la señora Cecilia Velázquez han permitido que se hagan toda clase de negociaciones de manera personal o entre ellos. Y esto, por estos motivos, los cinco legisladores nos hemos separado de la bancada y hemos ido a coordinar directamente con la CONAI. Esto no se debería permitir. El día sábado va a haber un congreso. Van a cambiar de toda la directiva de la coordinación de Pachacuti. Esperemos que ganen personas que en realidad estén alineados al principio del movimiento y que tomen represalias de quienes son los legisladores que se van en contra de esos principios. Eso es lo que podría decir. Como le dije, nosotros estamos coordinando directamente con la CONAI. No hemos participado ya de las reuniones de los asambleístas que están bajo la coordinación con estos personajes que se someten a las negociaciones con el gobierno. Bien, muchísimas gracias. Esa fue la asambleísta Mireia Pazmiño de Pachacuti. Muy clara y concisa con respecto a todo lo ocurrido en el marco del juicio político y a la denuncia penal que puso contra el presidente Guillermo Lazo. Esta es su casa, se lo advierto, así que vamos a seguir invitándola a este espacio informativo. Luego de la asambleísta.